2 3 4 4 4 5 5 6 8 9 10 11 12 10 11 11 11 11 11 y que quieres que hagamos? si hay otra gente ahi Vigila que no me entres del pasillo No puede ser No puede ser No puede ser Agua Están por ahí abajo Hay unos 90 Que esta robando No va a entrar acá, acaba por no durar Ya Bien Encuadre las dos papas Ya mato el de la derecha Vean esto Muerto el otro Encuadre las dos 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 No hay No hay Ok 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 agua está mirando para mí está mirando está mirando está mirando está mirando Se le ha ido la cabeza, tú viste como le ir la cabeza ahí, ¿no? Es posible que no la haya matado a él. Lo tengo, lo tengo. Lo tengo, lo tengo. Lo tengo. No hay nada, ¿no? No hay nada. No hay nada. No hay nada. No hay nada más. ¡No! Vamos a buscarlo, vamos a buscarlo. Está aquí. ¡Aquí arrojamos! ¡Uff! El baño. ¡Uff! ¡Uff! ¡Otro más, tío! ¡Bueno! ¡Esta es mi... ¡Uy! Le di tiro al buga, será. ¿Te diste, tío? ¡No, no, no! ¡Es que no más, tío! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Tengo una aquí, mira, tengo una aquí en pin 4 Tengo dos en pin 4 Tengo tres aquí, papá, ¿qué es esto? WTF Tengo tres aquí en pin 4 Tengo tres aquí en pin 4 Tengo dos aquí en pin 4 Tengo dos aquí en pin 4 Venga, rompérmela Pero la Sammy es esa, papá, venga Tengo dos con pin 4 Rompérmela a Sammy Más que muerto, no No hay Ah, no puedo hacer Bueno, gole a cu, gole a cu No, pon lo pescado, pon lo pescado Ay, pingo